Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el tráiler que acaba de salir de Chainsaw Man No se si es el tráiler 3 o el último tráiler que han sacado de Chainsaw Man Va, listos, va, 1, 2, 3 Me gusta la rola Son cicatrices No es barba, bueno también Espera, espera, que no leí, fue muy rápido La seguridad pública ha recibido una actitud de exterminio de demonios Ven, te dije que sí va de demonios Bien, viéramos a 6 agentes de la edición especial 4 de exterminio de demonios Ok, ok Ya, ya está de nuevo A trabajar Son como los hombres de negro Sí, algo así Que cazan, pues eso Pero los tienen trabajando OVNICITOS Eso es muy raro, en vez de matarlos Sí, sí, sí Bueno, sí, no sé Pues no sé ¡Hola! Es que me encanta la animación Ir a hacer este el opening, qué bonito Tiene trozos del segundo Uy, va a ser pura acción El prota es increíble Peleando Uy, qué masacre ¡Hala! Uy, qué asco Adrenalina por matar, siente Me gusta Adrenalina por matar El 11 El 11 de octubre, pues ya casi va a salir Si, ya casi sale, te dije Te dije Uy, no Tiene un tema bastante interesante con lo de los demonios Es que ya te había dicho, creo yo Si tú me dijiste que la traería el perro, no sé qué Bueno, pero el caso es que Vamos a traer al canal ¿Eh? La pregunta ofende Pues claro que lo vamos a hacer Te ofende Sí Ah, perdón Estoy esperándolo Estoy esperándolo en relación a los tres trailers Necesito ver este anime No sé Lo que me ha gustado que han dicho en este anime Es lo de los demonios que los van a poner a trabajar No sé Yo pensaba que los iban a matar Pero parece como que van a jugar con ellos o algo así No sé No entendí mucho No, no, no Yo creo que no Estamos perdidas ahí Yo también, no pasa nada Cosa que quiero decir Pero Bueno, decía 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 Que me va a parecer que este anime va a ser un poco gore Sí Con mucha acción y un poco sangriento ¿Crees que pueda ser baneable? No sé si vaya a ser baneable ¿Para Twitch? No creo No sé si Mirá tenés desnudos y esas cosas No sé Qué tan fuerte vaya a ser el anime Pero si es muy fuerte Ay, qué rico Me va a gustar mucho A mí también Porque me gusta que hacían así las cosas así Mucha sangre y acción Destrozos Ya hemos visto algún que otro anime de este estilo ¿Cuál? Jujutsu Jujutsu no era tan gore Pero era gore ¿Tenía más magia y más bichos? No, 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 no Lo que me sorprendió también fue un montón la imagen de la chica que iba corriendo desnuda Es que iba desnuda Pues eso te digo Pero eso era demonio Esto va a ser gore Va a ver desnudos Me la voy a ver No sé si la vaya a ver aquí en Twitch Porque si no nos van a banear No pasa nada Pero si Si no pues irá directamente al canal Al tráiler le voy a dar un 10 Y ya quiero que salga Ya necesito verla ya de ya Porque no aguanto No sé qué hacer Este supongo que ya es el tráiler final Si ahí dice el tráiler final Si porque ya va a salir Pues ya Un 10 le di a este tráiler Así que déjenos comentarios si quieren que traigamos este anime Oh sí, oh sí, oh sí Con censura porque si no también YouTube